Y hay buenas noticias para compartir en este contexto donde los comercios, las industrias están tan complicadas y hay tanta incertidumbre económica y después de lo que nos dejó la pandemia hay muchos empresarios, muchos comercios que se tuvieron que reconvertir y a veces acceder a capacitaciones realmente cuesta, cuesta mucho hacer una capacitación por internet o pagar un curso y la municipalidad tomó la iniciativa de realizar capacitación para los comercios. Por eso estamos en contacto con Matías Smuch, que es el secretario de producción de la Municipalidad de Santa Fe. Buen día, Matías, gracias por atendernos. Hola, buen día para ustedes. Bueno, queremos conocer un poco más sobre esta iniciativa que tuvieron, este encuentro que se realizó en las últimas horas, porque como decía, bueno, en lo particular quise hacer un curso que me interesó, me pidieron mil dólares. Sí, sí, sí. Entonces dije, perdón, o bueno, para muchos comercios es inalcanzable, por ahí si querés tener tus propias redes o digitalizar algún área o averiguar por un software. Bueno, contanos en qué consiste esta iniciativa que ustedes le están brindando y compartiendo con los empresarios y los comercios. Sí, tal cual. Un poco lo que decías, ¿no? Esto de formar herramientas para el crecimiento del comercio, en este caso, empezamos por ese sector, pero también para seguir dando algún beneficio, ¿no? De la municipalidad. Nosotros hace muy poquito se aprobó una ordenanza y se instauró la Oficina de Transformación Digital. Hay cuatro municipios en el país, que son Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe, que tienen este tipo de oficinas de transformación digital. Lo que buscan justamente es brindar herramientas gratuitas para que cualquier tipo de emprendimiento pueda hacer provecho, ¿no? De las herramientas digitales. Nosotros empezamos a trabajar junto al centro comercial en un relevamiento para ver cuáles eran las condiciones que tenían los distintos comercios. La verdad que elevamos más de 200 comercios y con vivo comercio también hablo de algunos servicios, ¿no? Agencias de turismo, por ejemplo, que se fueron relevando las distintas avenidas comerciales donde se hizo esto y la verdad que lo que nos dio o arrojó como resultado es que más del 50% de los comerciantes nos planteaban que tenían un desarrollo básico o mínimo. Esto es alguna comercialización a través de una red social o alguna cuestión de este estilo, pero que no la estaban usando con todo su potencial o que por ahí tenían algunos registros que eran manuales o a través de una plataforma de Excel, cuando hoy tenemos distintos sistemas de gestión que son gratuitos, ¿no? Y que hay que conocerlos y hay que saberlos. Muchas veces estas cuestiones que, como vos decías, ¿no? Me quisieron cobrar mil dólares, obviamente hay un sector privado que se dedica a eso, pero hay un montón de herramientas que son gratuitas y lo que necesitamos es derrumbar las barreras culturales que hace que, no, no puedo, no porque es caro, no porque necesito recursos. Lo que hacemos desde esta oficina y con este curso que arrancó ayer o con la normada que arrancó ayer en el centro comercial es empezar a desmitificar eso, empezar a contar sobre las herramientas que existen y también destacar el provecho a las que son más conocidas, porque todos conocemos por ahí las redes sociales como Facebook o Facebook, pero bueno, hay muchos detalles de eso, lo mismo acá en la venta de Google, hay un montón de cuestiones gratuitas que nos ayudan y que nos permiten potenciar nuestras actividades. En este lugar, el municipio lo que hace es de un nexo y de un espacio donde se puede acompañar, no solo en la capacitación, sino también en las posibilidades de financiamiento, porque muchas de estas transformaciones tienen líneas de financiamiento que pueden acompañarla y a veces son difíciles presentar los proyectos y demás, pero vamos a trabajar también en eso. Sí, bueno, porque más allá, o sea, uno entiende la situación en la que está un emprendedor, un comerciante ahora, ¿no?, tratando de sacar provecho lo más que puede, está preocupado por el dinero que tiene que depositar, por la mercadería que tiene que comprar, y por ahí no puede estar atentos a lo que pasa en redes, ¿no?, pero lamentablemente sí, o sea, puede descargar esa actividad en otra persona, puede contratar un community, pero hay respuestas que a veces hacen los clientes y los interesados en los que tiene que estar el emprendedor y el comerciante, ¿no? Y saber manejarla, saber poder responder, organizar su tiempo, digitalizando todo lo que es la actividad que tenga, es una excelente herramienta, más que todo lo vimos en la pandemia, ¿no? Y la gente también se acostumbró mucho, uno ve una publicidad o un artículo que le interesa y quiere saber cuánto cuesta, si está disponible, si se lo pueden llevar, y le da toda, abre una ventana realmente interesante para estimular las ventas, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí tenemos un acelerador, ¿no? La pandemia aceleró todos los capítulos de comercio electrónico, porque era la única posibilidad que muchos comercios tenían por sus rubros, cuando nos tocó atravesar esa etapa de estar cerrados y no poder trabajar. Eso, por un lado, que se aceleró mucho. Y también la necesidad de entender que hoy el consumidor tiene al alcance de la mano. O sea, la competencia no es dentro de los locales de la ciudad de Santa Fe, porque a través de distintas plataformas uno puede elegir comprar, tal vez el producto viene de otra provincia o de otra ciudad de la provincia misma, entonces, en ese sentido, entender que se amplía, que, por ejemplo, lo que nosotros mostramos en las redes es la habilidad virtual, que tenemos que ir trabajando en ese sentido, y que nos permite ampliar nuestro horizonte, porque como nosotros sufrimos la competencia de un vendedor que a través de una red o de una plataforma pueda estar en otra provincia, nosotros tenemos que ser también competidores de eso en ese lugar. Todas esas cuestiones que tienen que ver con esto de mejorar es lo que se impulca. Obviamente que hubo una situación difícil, hubo una situación donde nos planteaban el tema del control de stock, que hoy recomprar mercadería con el proceso internacional que estamos sufriendo en el nacional, es muy difícil. Entonces hay herramientas de gestión que son gratuitas, que nos permiten tener un mejor control de stock, que nos permiten también tener estadísticas de cuál es el producto o qué tipo de producto que más se venden en los comercios. Con algunos comercios de muchos años decían, no, eso lo hacía mi papá mentalmente y no lo derraba nunca. Y está bien, porque es parte de eso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es parte del conocimiento. Nadie conoce mejor que un comerciante que tiene hasta 20, 30, 40 años en su propio comercio. Ya debe saber hasta cuándo vende un día de lluvia, ¿no? Pero hay un montón de herramientas que nos permiten optimizar el proceso, hacer más eficiente un negocio, mejorar nuestras ventas, reducir costos, que están al alcance de la mano, que no son una gran inversión y que hay que ponerlos a disposición. Nosotros somos, en Santa Fe, el principal empleador es el comercio, somos una actividad de servicios, tenemos que potenciar ese sector porque si nosotros potenciamos a ese sector, la ciudad le va a ir mejor, obviamente. Entonces, articulación ante los públicos privados tiene que estar y en un tema tan importante como este nos pareció que había que acompañar. Realmente. Arrancamos, hicimos la primera capacitación, vamos a seguir, obviamente, brindando todo tipo de posibilidades. Ah, justamente eso quería preguntarte, eso quería preguntarte. O sea, arrancó esta capacitación, ya finalizó, fue una jornada, hay posibilidad de que otros comercios y emprendedores se sumen o lo van a tomar por zona, ¿cómo lo están programando? No, nosotros vamos a ir convocando a través de los medios de comunicación del sitio, a través de la administración con las distintas asociaciones intermedias, las distintas jornadas que se vayan haciendo. Ayer fue la primera que se hizo en el centro comercial, con la participación alrededor de 50 comercios locales. A ver, vamos a estar continuamente, y al que tenga alguna inquietud lo vamos a recibir y lo vamos a tratar de asesorar. Esto, nosotros tenemos la Oficina de Transformación Digital, el edificio de Capital Activa, donde funcionaba el ex liceo, en Cortado de Falucho, el 5 de mayo, para que quien tenga una duda, por ahí quien nos esté escuchando, diga, yo quisiera integrarme, saber, conocer, se acerque también hasta la Oficina a conocer cuáles son las herramientas que se tienen. Bueno, Oficina CEN, la sede del municipio, en el Palacio, ¿o dónde están ustedes? Se cortó justo en Capital Activa, en el edificio que está, donde funcionaba el ex liceo municipal. Bien, bueno. En Cortada de Falucho y el 25 de mayo. Ahí se pueden acercar y funcionan las Oficinas de Transformación Digital, porque esos son espacios que la municipalidad ponemos, porque ahí funciona la Oficina de Empleo, la Oficina para Emprendedores, para PYMES y comercios. Este es un lugar donde tratamos de dar servicio a los distintos sectores productivos locales. Bien. Bueno, Matías, felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá muchos comerciantes y emprendedores se sumen a ella para beneficio, ¿no?, tanto de sus comercios como para la comodidad y beneficio de los santafesinos. Así que, felicitaciones y muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el tiempo y para poder afundir estas herramientas. Matías Smut, Secretario de Producción de la Municipalidad de Santa Fe. Bienvenido sea, ¿no? Sí. Qué importante. Están caras las capacitaciones. Está bien, como decía Matías, ¿no? Obviamente entendemos que hay profesionales que viven de eso, de brindar las herramientas y conocimientos para que nos... Sí, pero empezar por algo. Hay muchas opciones también por ahí en Internet, en Instagram, gente que ahora, bueno, con la pandemia... Claro, pero viste que depende de las edades, a algunos les cuesta más, a otros menos... Claro, los cursos remotos. Los cursos remotos por ahí en Buenos Aires, en otros lados también que te brindan ahí el servicio. El tiempo también son los tiempos. Y los tiempos. Los tiempos. O sea, vos imagínate, tenés que estar en el comercio. Tenés que estar llevando, trayendo a los pibes a las escuelas, a las actividades, a la casa. Sentarte a hacer un curso. Hay muchos contenidos asincrónicos por ahí que te dan todo el material con videos explicativos y un seguimiento por si vos tenés dudas. Entonces vos lo haces a tus horarios y si tenés dudas, por día le mandás tus dudas y la persona esta te lo responde.